El centro de informes simboliza más que el edificio en sí mismo, que está hermoso, la verdad que muy bonito, que va a ser muy usado por el municipio, así que también les agradezco, sino que simboliza un pedido que el sector turístico trabajó en conjunto con Arabella cuando era Ministra de Turismo respecto de la financiación de la infraestructura turística. Bueno, yo creo que el gobierno de Juntos Somos Río Negro, tanto provincial como municipal, nunca hizo tanto por la infraestructura turística como en estos años. Se ha renovado Bariloche en su infraestructura turística, sus paseos, sus lugares, se ha renovado en la promoción, se ha incrementado la promoción también por la ley que apoya al Enprotur, y se ha hecho esta ley de infraestructura turística que el centro de informes es el primer símbolo. No vamos a parar, estamos trabajando fuerte para ir haciendo ese nuevo Bariloche que estamos haciendo entre todos. Así que yo le agradezco profundamente a la provincia que en la ejecución de las leyes que se hicieron se puedan convertir en hechos, se puedan convertir en lugares que van a servir para el turismo, para la gente, para el propio sector turístico. Este centro de informes es la materialización de un trabajo que se viene realizando ya desde la gestión de Alavera cuando era ministra, como bien indicaba Gustavo. Nosotros con la gobernadora, cuando asumió y asumimos la gestión, llevamos adelante un plan de trabajo de cómo iba a ser distribuida la obra pública turística. Por supuesto, los centros de informes en los ingresos de la provincia se están materializando, son 8, ya llevamos construidos 3 que están en funcionamiento o por comenzar a funcionar nos llena de alegría estos proyectos concretados. Pero además, a través de la ley de infraestructura y también financiación de nación del plan 50 destinos, estamos llevando adelante un gran plan de infraestructura turística siempre pensando el turismo como una herramienta de trabajo, una herramienta de desarrollo y de crecimiento. Y es así que se han proyectado obras de acuerdo a la matriz productiva de cada una de las regiones, en la zona de los Tres Valles, en la región del Estipa y también en la región del Mar. Hoy es un día de fiesta para San Carlos de Bariloche, una obra que jerarquiza el ingreso a nuestra ciudad. Nuestros turistas van a estar recibidos por gente capacitada en un ámbito, en un edificio hermoso, con un área para que puedan esperar, va a haber wifi, baños accesibles, también accesibilidad en todo el edificio. Así que, bueno, muy felices de poder concretar esto. Así que con el acompañamiento de nación, que han estado también a través del plan 50 destinos acompañándonos, estamos proyectando muy lindas obras turísticas en toda nuestra provincia. Este gran edificio se construye con el trabajo de obras públicas y los fondos generados desde el Ministerio de Turismo a partir de la Ley de Infraestructura Turística, una ley que impulsó el exgobernador Alberto Beretignac con fuerte compromiso con el sector. La verdad es que en aquel tiempo que me tocaba ser Ministra de Turismo, Alberto tenía mucha convicción de que el turismo es un dinamizador de la economía que constituye uno de los pilares de la economía rionegrina y generó dos grandes leyes, que es la de infraestructura y la de promoción. Y no solo vemos las obras, sino que vemos que Río Negro es la provincia más elegida del país y eso tiene que ver con el trabajo de promoción también y que los turistas todos los años se encuentran con algo nuevo. En Río Negro vamos a vivenciar los lagos, los bosques, vivenciamos la estepa, vivenciamos el mar y tenemos además los valles y rigados también muy característicos de la Patagonia. Así que todo esto está puesto en valor a partir de la Ley de Infraestructura Turística y del trabajo de planificación que hace Marta y su equipo.